Con cariño 78, ¿no? 78, claro 78 por acá, pero ya la... Bueno, ahí, gracias a... Muy bien, la mano puesta A ver, de parte del amigo Misael Pérez Saludos para su hermanita Que el día abierto se estuvo cumpliendo años Para Mayumi Pérez De parte de, para mí Uno de los mejores arqueros que te vive un día marido El amigo Misael Saludos para tu hermanita Para Mayumi Pérez Que eran 99 de... ¡Llores! Ahí la van con cara Para la promoción 88C es bicampeón De... ¿de qué eres? La promoción de... 88C la promoción bicampeona No hay promoción bicampeón, solamente los 88C Ahí está Vamos a bailar con la promoción 88C Claro, ellos son bicampeones de... De Liguita Ahí, no se preocupe Lo repetí, no se preocupe Sí, señor La promoción 88C es bicampeón Bicampeón Y ellos son bicampeones en Molde y Playa Y ellos son bicampeones en Molde y Playa Ahí está lo máximo Ahora sí me entro ¡Tú lo felices eh! Tú lo felices! ¡Tú lo felices! El año que viene, volvemos con la orquesta completa Una vez, volvemos con la orquesta completa Volvemos con la orquesta completa Una vez, volvemos con la orquesta completa Volvemos con la orquesta completa El vino que gustaba, salve el servicio Que me rompe el corazón, hazme sufrir esta nación Si yo quisiera, estoy llorando Y en verdad no resuelve aquel amor que se dejó A ver la voz, que se dejó Radio Jalí con cariño Con Isabelita, la morena de oro 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 Para la promoción 881 La mejor promoción 931 ¡Vamos arriba! ¡Eso! 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 ¡Sí! La promoción 92 Chicas bellas, un abrazo a todos ustedes Chicas operas Chicas bellas, un abrazo a todos ustedes 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 que se dejó señores de su tierra que estoy llorando que se dejó aquel amor que se dejó aquel amor que se dejó para mis amigos de la promoción 881 dice en su en su seguridad porque esta forma y no hay más muchas gracias gracias a los 187 por acordarse de nosotros muchas gracias el año que viene nos vemos con la fuerza con las ganas esta entrega termina sigue 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 no viene la vaina no ¡Incedido! 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 y sí 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Oh, no sé que lo encuentro sólo y triste Si ya más estás en mí, creeré Sufrendo el silencio No lo soporto más ¿Por qué? Te encontraré ¡Ay, qué amor te buscaré! Te encontraré Ay no juro te encontraré Te encontraré Ay no amor te buscaré Te encontraré En tu juro te encontraré Mis amigas de Aventura Geek Buenas tardes que hay de Aventura Geek con cariño Amigas de Aventura Geek Vamos a ver si les vamos Aventura Solo por decir a Aventura Geek que están por aquí presentes Y voy a decir Al cual quiero, al cual quiero llevar esta caridad Más heredad de vivo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Yo en el concierto, yo en el concierto dolor Y dile que yo la quiero Y dile que yo la quiero ¡Dile que yo la amo! Porque todo el día es como traería Porque todo el día es como traería Si es que te quiero nadar En el corazón en silencio, no lo puedo soportar Ni vida no puedo nadar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Ay, no sabes tú, no sabes cómo vivir Te quiero Te quiero Muy fuerte Te quiero Te has herido Tu a mi corazón Hay que ser Trinando mis ojos Yo sufriendo Sin mi corazón En el final Y llorando Cuando me descanso ¡Aquí está! Sal, mi vida, regresa Regresa, mi amor Es para mí Regresa, mi vida, regresa Regresa, mi amor Es para mí ¡Aquí está! ¡Así, así! ¡Pégame al estilo! ¡Y sígueme esa línea! ¡Y ahora! ¡Orgullosamente, mi amor! ¡Porque no se me jencio yo que te quiero! ¡Tenme amor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Orgullosamente, mi amor! ¡Orgullosamente, mi amor! ¡Ortan! ¿Por qué me haces feliz? ¿Por qué me siento así? Aquí, muy dentro de mí Me haces herida, me haces herida Yo quisiera gritar fuerte Argulloso, orgulloso, me siento de ti Y pensar que tan solo tú eres para mí Me haces herida, me lo soñó más que luego dejarás Sabes valorizar, hay personalidad Y no puedo jugar Y no puedo jugar Venga, te metido Y siga en la sala linea Vuelve la forma, vuelve la forma Vuelve la forma Vuelve la forma A la hora que te animas A la hora que la sacas a bailar Y se la hace gesto Muy bien, muchas gracias Y a la hora de mi tunde